¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles algunos tips y aprendizajes que tuve durante mi viaje a Corea del Sur. Así que comenzamos. Yo me considero una persona organizada y me gusta planear lo más posible cuando se trata de viajar. El hacer la investigación de los lugares, restaurantes, eventos, cómo se tiene uno que mover... Todo eso me gusta hacer, dando como resultado algo bello como esto. Para esta ocasión decidí agregar el link de la ubicación porque me era complicado prenderme los nombres de los lugares a donde quería ir. Pero le tuve que invertir mucho tiempo porque decían que Google Maps no funcionaba del todo bien en Corea del Sur. Y que era mejor utilizar otras aplicaciones como Kakao Map y Neighbor Map. Yo decidí irme por Neighbor. Me fue difícil piñar los lugares. En Google Maps suelo piñar los lugares que quiero ir y ponerlos de esta manera. Y quise replicar lo mismo en esta nueva aplicación. Pero una de las barreras con las que me encontré fue que muchos nombres de los lugares estaban obviamente en coreano. Como algo así. Y otras veces viene el nombre pero escrito de diferente forma. Por ejemplo, este café se llama Sandys y yo lo busqué tal cual así, Sandys en el mapa y no me aparecía. Lo que hice fue ver en Google Maps por donde más o menos estaba. Me regresaba a esta aplicación, como que hacía zoom, veía locales cerca y pues ahí le hacía el pin. Eso la verdad lo tuve que hacer con muchos lugares y me tomó bastante tiempo hacerlo. Seguro hay otras maneras más prácticas de primear los lugares y de hacer la búsqueda de lugares en estas aplicaciones. Pero bueno, fue lo que yo hice en su momento y la verdad es que me fue muy útil. Van a variar dependiendo del objetivo de tu viaje. Pero lo que sí recomiendo es no poner tantos lugares para visitar en un solo día. Es probable que no alcances a ver a todos. En este viaje estuvimos 4 días en Seúl, 4 días en la isla de Yeju y 4 días en Busan. Me hubiera gustado estar más días en Seúl para visitar más lugares y abarcar un poco más. Por ejemplo, quitarle ese cuarto día a Busan y ponérselo en Seúl. Los 3 días que hicimos en Yeju creo que fueron suficientes para poder abarcar los lugares principales. Si estás planeando en tomar tratamientos de belleza, cuidados de la piel, cortarte el cabello, ponerte uñas. Yo agregaría 1 o 2 días más para que no sacrifiques otras actividades. En Corea del Sur hay demasiadas cafeterías. Es de optar la cantidad de cafeterías que hay. El otro día me dio curiosidad y lo googleé. Decía que en el 2023 había alrededor de 75.000 cafeterías. Para comparar un poco, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el 2024 hay alrededor de 17.000 cachitos de Starbucks. Por ejemplo, en México es muy común ver un Oxxo en cada esquina, entonces también lo googleé. Decía que tienen alrededor más de 20.000 Oxxos. Y digo esto para que se den una idea de la cantidad de cafeterías que hay en Corea. Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi research, como que había muchos videos de cafeterías que no te puedes perder si vas a Seúl. O cafeterías que están de moda y estas normalmente seguro están deliciosas, pero son las que tienen más fila de espera. Lo que hice al final fue elegir mi top 3 de cafeterías. Traté de hacerla una por ciudad. Y ya en el camino, si se daba a visitar una cafetería, pues entrábamos y se veía que tanto conociéramos la cafetería como descansábamos un poco de la caminata. Cada una tiene su temática y postres muy ricos, entonces sí, no agreguen tantos. Ok, esto es lo que también nos pasó. Tomen en cuenta las distancias. Toma tiempo de ir de punto A a punto B. Y más si sucede en hora pico, donde a veces hay mucho tráfico o los trenes van súper llenos. Así que ten en mente ese tiempo de trayecto a la hora de planear tu viaje. Estas son las aplicaciones que utilicé y me fueron muy útiles en mi viaje. Papago para traducir menús, anuncios o información que había y también para comunicarme con las personas. Por ejemplo, fuimos a un show en Busan por el que estaba llevando el evento, solo estaba hablando en coreano. Poníamos la aplicación y ya sabíamos más o menos de qué se iba a tratar el show. Cluck. Esta aplicación la utilicé en mi viaje del año pasado a Japón y para este también la ocupé. La verdad es que es muy fácil de utilizar, acepta tu tarjeta de tu país. Y me gusta porque puedes ver las reseñas, si vas a contratar algún tour o algo, pues ya sabes si está bueno o no. Por aquí recepé un tour en Yate, en Busan. También puedes rentar un handbook en Seúl. O incluso en el tren de regreso a Seúl, me encontré un catálogo donde había un convenio entre la agencia del tren y Cluck para comprar tus boletos. Entonces pueden considerar hacer sus compras y reservaciones por Cluck. En la siguiente compramos nuestros vuelos de Busan a Seúl y también fue muy fácil. En esta, esta la verdad es que fue súper útil para saber el saldo de nuestra T-Money. También muestra tu historial sobre en qué la has utilizado. Esta está buena. El mapa coreano, este, pues este ya les había comentado sobre este, pero, o sea, a pesar de que hay muchas cosas que están en coreano, pues es muy fácil de entenderle. Y pues te mostraba detalladamente cómo llegar, las transferencias, el tiempo de llegada y también cuánto costaba. Porque, por ejemplo, en Seúl nos pasó que depende del autobús que tomes, es el precio. Tomar vuelos nacionales. De Seúl a Jeju y de Jeju a Busan tomamos vuelos por Korean Air. Y el precio no estuvo mal. Para pasar seguridad y todo, fue muy rápido. Y el vuelo fue, tanto de Seúl para Jeju y de Jeju a Busan, fueron como de una hora. Y realmente no tuvimos que esperar tanto tiempo previo al vuelo. Estuvieron bien. El tren, la aplicación, me permitió hacer la reservación de los asientos. Creo que fueron cuatro semanas antes del día en el que quería viajar. Entonces, igual para que se pongan su recordatorio y no se les pase comprarlos. Los camiones. Aquí tu mejor amiga será la Team Money. Con ella podrás subirte a cualquier camión dentro de Corea. Y también pagar en tiendas de conveniencia. Puedes adquirirla en cualquier tienda de conveniencia. Incluso en el aeropuerto puede ser lo primero que hagas. Solo toma en cuenta que para comprarla y recargarla necesita ser efectivo. Así que no olvides cambiar algunos wones. El costo de tarjetas bonitas como estas es de 5.000 wones. Puedes encontrar muchos diseños lindos y bellos. Y si eres fan del K-pop y tienes suerte, puedes encontrar el de tu idol favorito. El Uber. En Corea usas la misma aplicación de Uber, pero te va a aparecer como U-T. Puedes seleccionar tanto autos Uber como taxis normales. Eso lo encontraré muy conveniente por varias razones. Pagas por la tarjeta que ya tienes en la aplicación. El costo del viaje es relativamente barato. Llegamos a tener viajes de 30 minutos y fueron aproximadamente 13.000 wones. Como entre 9 y 10 dólares. Cuando seleccionábamos taxis, en su mayoría eran señores mayores. Y que no hablaban así, nada de inglés. Entonces, el hecho de que la misma aplicación ya les diga a ellos a dónde llevarnos. Pues eso no, te mete en conflictos de comunicación. Y pues ya nada más los saludas y te despides en Corea. Mientras hacía mi research sobre Corea del Sur, muchos recomendaban que no sobre empacaras. Es más, me encontré videos que casi casi te fueras con lo mínimo de ropa. Y incluso en algunos videos ponían en una maleta grande, una maleta chiquita. Y ya sobre eso ya metías tus cosas para que así, la grande, te trajeras todas tus compras. Eso no lo hice porque no planeaba documentar maleta. Entonces ya nada más me fijaba que los productos no fueran más de 100 mililitros. Para que no tuviera problema, este, pues pasarlos en seguridad. Su moneda oficial son los wones. Y la conversión al día 6 de mayo es de 1 dólar, 1.355.02 wones. Para mí fue muy difícil en los primeros días tratar de hacer esa conversión en mi cabeza. Porque había muchos ceros. Entonces era así de un café, 3 mil wones. Se costaba mucho trabajo, me tardaba mucho hacer la conversión. No sabía si era caro o si era barato. Entonces lo que hizo mi esposo fue hacer una tablita en una hoja. Donde poníamos algunas cantidades claves para tener de referencia. Y así pudiéramos convertir más rápido. Entonces eso nos fue muy útil. Lo pueden hacer si quieren. Cada día que viajo a un lugar donde el idioma es diferente, me gusta aprenderme palabras claves que voy a utilizar durante el viaje. Porque sí, que hola, adiós, gracias, por favor, disculpe, dónde está el baño, me puede ayudar. Ese tipo de, pues, palabras claves. Y para este viaje, según yo, hice una nota de palabras. Y hasta vi videos de cómo pronunciarlas. De hecho, esta canción me sirvió en mi viaje a Busan. Llegué a decir hola e incluso hasta pedí un café. Pero después me preguntaron algo más y ya no sabía responder y terminaba hablándoles en inglés. No se frustren entre coreano, inglés y la aplicación del traductor. La arman en el viaje. Entonces es parte de la experiencia. Estos son mis aprendizajes y tips hasta ahora. Espero que este video les ayude a planear su viaje a Corea del Sur. En mis próximos videos les estaré contando un poco más de mi viaje. Y nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!